Y porque tú sabes que te quiero, yo te digo que no te pareces a nadie, pero a nadie Ahora te estoy conociendo y sé que no estás como eres Y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas Las frases que dices, la forma que ríes, la ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles Y apellas pequeñas manías de tu corazón Dos dedos jugando en mis dedos, caricia que llega de cielo Y el ruendo curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón Dicen Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Y ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresa Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales, jamás adivino tus planes Si en trazos sabes, no sé lo que me haces, pero algo me impulsa hacia ti Sale por la tele Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes No, 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 no Porque tú sabes que te quiero de aquí pa'l cielo Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Muchas gracias Muchas gracias a todos por compartir y estar con nosotros El séptimo no es de la barra ¡Vamos a ir a la barra!